Estoy en la situación de no saber, pero sospecho que mi computadora tiene virus. Esta computadora que están viendo acá. Ok, vos capaz estás pensando, llevo la computadora, no sé, a alguien que me la arregle, pero es peligroso. Quizás tenés cosas privadas que nadie puede ver, entonces estás a la suerte de un tercero. Y en el fondo, te digo qué es lo que hacen, la formatean y te la vuelven a entregar. Me podés estar diciendo, listo, me descargo un antivirus y la escaneo. Bueno, hay múltiples noticias, acá se las voy a estar dejando, de que los antivirus, de hecho, te ponen virus en tu computadora. Ya con el Windows Defender, con la defensa que te trae la computadora, estás más que bien, ok? Los antivirus te van a decir que no, que tu sistema tiene 9500 infecciones, mentira. Acá te voy a mostrar la única forma de saber si tu computadora tiene virus y también la manera más fácil de eliminarlos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a descargar un script que es extremadamente poderoso y lo que hace es escanear toda tu computadora y eliminar todo lo defectuoso. Entonces vamos a poner acá Tron Script y nos va a aparecer este posteo de Reddit. Y vamos a entrar en el primero, en el que dice Release. Lo que tenemos que hacer es bajar un poquito y acá vamos a ver el link oficial que dice HTTPS y vamos a descargarnos el .exe. Capaz el que ustedes descarguen no sea el B12, pero es lo mismo. Ustedes lo descargan y lo ponen acá en el escritorio. Una vez que lo tienen descargado, capaz les sale esto. Se encontró una aplicación potencialmente no deseada. Van a poner permitir en el dispositivo, porque si no lo permitís en el dispositivo no te lo va a dejar usar. Bueno, va a salir esto, está descomprimiendo simplemente este archivo y te va a dejar en el escritorio esta carpeta que dice Tron y esta carpeta de Integrity Verification. ¿Por qué tu computadora lo detecta como una amenaza? Bueno, porque simplemente este es un script que puede llegar a modificar elementos del sistema y entonces Windows, eso le da miedo porque dice, hey, si me vas a modificar probablemente quiere decir de que me puedas destruir. Pero bueno, ustedes no tienen por qué confiar en mí. Pueden entrar acá mismo a TronScript o pedir reviews de TronScript para que vean que esto es totalmente legítimo y está buenísimo. Una vez que ya le dieron doble clic, te va a dejar estas dos carpetas en el escritorio. Ustedes dan clic a actualizar en el escritorio por si no les aparece. Pero una vez que les apareció, entran a Tron y agarran tanto este que se llama Tron como recursos y los pasan al escritorio, ¿ok? Y le dan doble clic a Tron. Ah, acá me va a decir que no está, que no lo corrí como administrador. ¿Qué quiere decir esto? Que a Tron le tengo que dar clic derecho, ejecutar como administrador. Ahí me está detectando los discos duros. Y acá está diciendo, hola, mirá. Primero tenés que leer las instrucciones para entender lo que hace Tron. Porque hace un montón de cosas que, aunque no es dañino o peligroso, puede ser insoportable si no es algo esperado. Como por ejemplo, borrar las cookies, borrar los archivos temporales. Las cookies son trackeadores que ponen los sitios web para, bueno, trackearte e intentar de venderte algo. Casi todos los sitios web hacen eso. El problema es que eso va colapsando, digamos, tu computadora. Y genera archivos temporales. Entonces, si no querés que nadie te esté trackeando, acá se van a borrar esos cookies. Entonces, bueno, lo que hay que hacer ahora es escribir en mayúsculas, como sale acá, I agree. Esto quiere decir que vos entendés lo que estás haciendo. Si vos querés saber un poquito más de qué es esto, nada, investiga en internet. O acá en Tron, fíjate que acá dice, están las instrucciones. Y acá sale todo lo que literalmente pasa. I agree, así en mayúscula, y apretás Enter, ¿ok? Y ahí empieza a correr Tron. Ahí está. Acá dice que esto va a correr por 7 a 9 horas, pero usualmente no es tanto realmente. O sea, son 40 minutos o menos. Entonces vamos a apretar la Y y ahí arranca, ¿ok? Acá está creando un punto de restauración del sistema. Por si llega a pasar algo, vamos a volver hacia este mismo punto, por lo cual no hay peligro de nada. Acá te puedes encontrar con que de hecho se liberan hasta 10 gigas de tu disco duro. Y a su vez te busca estos virus. Ahora está corriendo Airkill. ¿Qué es Airkill? Elimina el malware. ¿Qué es el malware? Bueno, son programas que de alguna forma atentan en contra de tu computadora. Por ejemplo, tenés spywares que te espían y que, bueno, saben, es como una especie de cookies, por decirlo de alguna forma. Solo que más agresivos y saben, digamos, quién sos, a dónde vas en la computadora y esa información se vende. Por otro lado, podés tener keyloggers, que son otro tipo de malware, que cada vez que vos escribís y escribís tus contraseñas y escribís lo que escribas en tu teclado, todo eso se registra y se envía un mail. Entonces alguien podría tener acceso a todo lo que vos escribís. Investíguenlo en internet. Es muy fácil instalarle un keylogger en la computadora de alguien. Entonces capaz que tengas instalado un keylogger y acá lo que está haciendo es buscar todo este tipo de malware para eliminarlo. Entonces simplemente tenemos que esperar ahora. Veinte minutos después. Te voy a decir la realidad de los escáneres de virus, o sea, los antivirus. Si vos realmente estás infectado, tu antivirus no puede ver nada. O sea, tu antivirus no te va a salvar. Es por eso que recurrimos a esta solución. Es gracioso que literalmente este video lo estoy haciendo más para mí mismo que para ustedes. Porque cuando me vuelvo a pasar me voy a acordar cómo sacarme todos los virus y todas las cosas raras. Bueno, todavía no lo hizo, pero no se asusten si empiezan a salir otras ventanas. Simplemente un script, lo que es, o sea, este programita así negro como lo estás viendo que te puede dar miedo. Lo único que esto es, para que te des una idea, es un archivo de texto con un montón de instrucciones. Todo esto que está automatizado y vos no tenés que hacer nada, tenés que esperar. Vos lo podrías hacer uno por uno. Entrar a los archivos temporales y borrarlo. Y te sale una ventana cargándose. Vas a las cookies y las borrás. Hacés tal cosa y la borrás. Corrés el Rkill para ver si hay malware. Y así sucesivamente con absolutamente todo lo que hace y todo lo que genera este script. Entonces, no es nada más que una conjunción de órdenes que se le da a tu computadora para que ejecute. Bueno, acá no lo pude filmar porque me fui, pero prácticamente salió este pop-up que me decía debes instalar este Net Framework para que todo funcione bien. Y apreté en descargar e instalar. Y acá podemos ver las diferentes cosas que está haciendo. A ver si lo agrandamos. Vamos a ver que, por ejemplo, está corriendo el Process Killer, donde lo que está haciendo, si nosotros apretamos Control-Alt-Suprimir y vamos al Administrador de Tareas, vamos a ver que en la computadora hay un montón de procesos, ¿verdad? Hay veces que tenemos procesos que nos están chupando toda la energía de nuestra computadora. Por eso es que acá el script está corriendo el Process Killer para ver qué onda, qué está pasando. Miren, van a ver acá que está corriendo el Cleaner, que para los que saben un poquito de computadoras, hace básicamente eso. Te borra los procesos, defragmenta el disco, te saca archivos temporales. Entonces, bueno, está corriendo un montón de programas distintos que algunos hacen lo mismo que los otros. Pero bueno, hay otros que no conozco, como por ejemplo esto. T-D-S-S-Killard. Ah, ahí investigué. Escanea Boot Kits. Son virus que están directamente en tu boot. Miren cómo ahora está liberando el espacio en el disco. Ok, se los quería mostrar porque justo está pasando ahora. Todos los archivos repetidos también que tenés en la máquina los borras. Si tenés una foto repetida 50 veces, borra las 49 copias y te deja con una. Volviendo al T-D-S-S-Killer y por qué es importante. Hay virus que ni siquiera están en tu disco duro. Entonces, si vos corres un antivirus, va a escanear el disco duro y va a decir, no, no tenés ningún virus. Pero el virus lo tenés instalado en el boot, que es antes de acceder a tu disco duro. Bastante rompeolas esos virus porque no te los podés sacar de ninguna forma. Y justo investigué este T-D-S-Killer y funciona para eso. Así que, la verdad que cada vez me sorprende más. El Damián del futuro me va a agradecer haber hecho este video. Poco más que unos minutos más tarde. Les vuelvo a mostrar porque acá salió una pantalla azul. Les muestro principalmente para que no les dé miedo. Porque, uh, salió una pantalla azul. Seguro algo malo está pasando. Tranquilos. De hecho, acá, si ustedes leen esto negro, les va a ir diciendo todo lo que está haciendo. Por ejemplo, bueno, acá estaba limpiando el disco. Después, completó la limpieza de disco. Después, empezó a querer eliminar esto, Shunware. Entonces, nada, tranca, tranca, no pasa nada. Ahora hay que esperar acá. Ahora está instalando, fíjate, un anti-malware. Acá lo ven, el Malwarebytes. Que lo pueden buscar este programa. De hecho, es muy bueno, búsquenlo. Todo esto ya lo traen. Entonces, pum, que haga su trabajo. Y cuando termina de hacer su trabajo, después nosotros agarramos, pim, borramos. Y estamos como nuevo. A mí la primera vez también me daba miedo. Porque veía esta pantalla negro. Y vamos a ser sinceros. Todos le tenemos miedo al color negro. Ah, mucho tiempo más tarde. Bueno, me fui a comer. Volví. Y después de un rato tenemos esto de acá. Primero, intentó de fragmentar el disco. Pero se dio cuenta que era un SSD. Entonces, como no está recomendado, porque acorta la utilidad de vida, que acá lo dice, automáticamente no lo desfragmentó. Ah, fíjense lo que hizo. Como utilizó la aplicación Malwarebytes, la utilizó la aplicación, borró los malwares, o sea, borró los virus, y después la desinstaló para que no te quede en la compu ahí dando vuelta al pedo. Así que impresionante. Y ahora apretamos Y. Voila. Acá lo que podemos hacer es reiniciar nuestra computadora. Así que vamos acá. Vamos a Inicio. Reiniciar. Esperen que termino de grabar la pantalla. Ahí lo tienen. El mejor tutorial para eliminar virus, amenazas, limpiar tu computadora, dejarla ultra rápida. No hay cosa como el script que les acabo de presentar. Si quieren seguirme o esta es la primera vez que ven uno de mis videos, no subo contenido de tutorial, pero esto, esto es clave. Esto, aunque seas Messi, lo tenés que subir porque es clave. Así que me voy. Bye. 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 Bye.